Muy buenas chicos, bienvenidos. Tenemos una nueva aventura para el canal chicos, así que muy atentos, muy muy atentos a cada detallito que quiero mostrarles ya que pues normalmente chicos ahí me traen PCs para reparar. En esta ocasión tenemos este portátil Julipacar, por aquí creo que tenemos la referencia. Es un RNN TPN L120 chicos, sin estimar esa es la referencia de este portátil. De igual forma pues ahí les muestro para que vean qué tipo de portátil es. Bueno chicos, tenemos esta nueva aventura como les decía, me lo han traído porque al prenderlo le pasa algo pues muy curioso por decirlo así, algo fatal más bien. Es que al momento de darle el botón de encendido chicos, él sale como si estuviera iniciando Windows, pero en un momento otro sale que reparación automática y de ahí nunca jamás vuelve a pasar. Bueno entonces que vamos a hacer, vamos a conectarlo y les muestro cuál es la falla. Bueno listo, ya ha encendido chicos, muy atentos para los que les pase esta falla y sale reparación automática. Sale como si, o sea, como si intentara reparar el disco duro como trata de solucionar el fallo por el cual le impide iniciar el Windows, el sistema operativo. Pero chicos, desafortunadamente de acá no creo que pase nunca. ¡Nunca! Vamos a esperar el diagnóstico y a ver qué pasa. Como podrán notar chicos, sale reparación automática, no pudo reparar tu PC. Vamos a ver más opciones, si hay alguna forma de reparar el disco duro, que estoy seguro que sin cambiarlo. Vamos a darle solucionar problemas, vamos a darle restauración de equipo, vamos a darle conservar mis archivos, vamos a darle reinstalación local. A ver qué pasa chicos, si podemos solucionar esto definitivamente habrá que cambiar el disco duro. Bueno chicos, más rápido lo que pensé, ha salido un problema de restablecer tu PC, no se realizó ningún cambio. Vamos a darle en cancelar, vamos entonces a apagar el PC, vamos a extraer su disco duro y pues vamos a ponerlo de esclavo en mi PC y miramos a ver qué fallo tiene. Bueno chicos, ya lo hemos quitado todos los tornillos, vamos a extraer primero la unidad de DVD importantísimo para venirle a partir algo de los pines que envía pues la información. Bueno chicos, con mucho cuidado vamos a extraer primero que todo la batería, para que nos dejen sacar. Por lo general siempre hay más tornillos, en este caso pues aquí hay otros dos tornillos, así que lo quité bolos. Bueno listo chicos, así que con mucho cuidado vamos a empezar a retirar la tapita de abajo. Por lo general pues hay que buscarle por donde es más fácil, por lo general es por esta parte. Y por último se saca siempre hacia la izquierda, pero en esta posición de la batería hacia arriba, hacia aquí al frente de nosotros, ya que pues el puerto PGA por lo general es como un ganchito para no dejarla sacar. Bueno chicos, ya habiendo retirado la tapa, acá tenemos el disco duro. Estoy seguro que es el que está fallando, estoy seguro que lo que es memoria reanima, se está en perfecto estado más mirando en las condiciones que está este portátil. La verdad que se ve muy bien cuidado, el puro debe salir de este modo. Y que vamos a hacer chicos, vamos nuevamente a dejar el portátil a un lado, de igual forma ahorita creo que le ha pegado una limpieza que si tiene un poco de polvo, pero no mucho. Como les digo se ve muy bien cuidado este portátil. Voy a conectar el disco de estado sólido y ya les muestro que falla sale. Bueno ya hemos conectado el disco de estado sólido, aquí lo podrán ver, es este Western Digital, así que vamos a ejecutar el de The Crystal, a ver en qué estado está el disco duro. Por acá está, creo que lo tenía en programas, por aquí chicos. Vamos a ejecutarlo como administrador para que nos lea bien a todos los discos duros que tenemos. Western Digital precisamente es el primero, 320 GB. Este es mío, este mío, mío. Entonces sí, es este chicos, 320 GB. Tenemos el clásico sector S5, número de sectores pendientes. Por lo general es esto lo que falla en los discos duros. Les recuerdo chicos que si escuchan algún ruido extraño es porque estoy en mi local y tengo las puertas abiertas. Así que bueno chicos, básicamente este es el problema, el disco duro está jodido. Vamos a ver si podemos salvar la información y básicamente pues tendré que buscar cómo reemplazar este disco duro para montárselo a este portátil. Que la verdad que sí está bueno ese portátil, lo puedo decir. Es buen portátil, me parece que inclusive se pueden correr algunos jueguillos de forma óptima. No las mejores gráficos, pero sí puedo jugar en modo fluido bastante bien. Así que bueno, voy a salvar la información si aún está y buscamos el disco duro. Listo chicos, ya hemos salvado la información de este disco duro. Así que pues ya podemos quitarlo nuevamente. Vamos a tratar de ponerle Windows. Si no da chicos, definitivamente hay que reemplazarlo. Así que pues voy a hacer las tomas un poco más rápido para no tardar tanto el video. Voy a pues apagar el PC, montar nuevamente el computador. Y mientras tanto pues iré creando una memoria booteable. Así que vamos. Listo chicos, ya teniendo lista la memoria booteable. Con el Windows 10, todas las versiones de Windows 10, 32, 64 bits. Nuevamente vamos a ponerle la tapa. Ya que pues muchas veces al tratar de abrirlo, tratar de abrir la pantalla. Al no estar puesta la tapa. Lo que hace es levantar uno seguro chicos. Así que pues vamos a nuevamente a colocarla puestecita. Tampoco es necesario colocarle nuevamente los tornillos. Vamos a destaparla. Nuevamente vamos a encenderla. Vamos a ver si colocándole Windows 10. O bueno, envolviéndole a instalar sistema operativo. En otras palabras, vuelve el disco duro y agarra. Aunque pues a pesar de este error, más probable es cambiar el Windows. Pero bueno chicos, vamos a ver qué podemos hacer. Si podemos rescatar este Windows. O definitivamente ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bueno chicos, ya ha finalizado la instalación de Windows. Como podrán notar efectivamente, pues ha cargado el Windows. Es como podrán ver. Pero ¿qué es lo que sucede cuando un disco duro está malo y se le carga el Windows? Pues que los tiempos de carga chicos son extremadamente lentos. Por más que le puse el Windows 10 Home. Que pues se supone que es de los más fluidos con el LTSC chicos. Como podrán notar, es demasiado lento. Después de abrir algunos archivos, aquí te mostraremos. Bueno chicos, como podrán notar, los tiempos de carga son extremadamente lentos. En estos momentos pues si quisiera ingresar, sé que se va a tardar bastante. Vamos a probar algo. Vamos a probar por ejemplo YouTube. A ver qué tal carga. Bueno chicos, hasta ahorita ha abierto el Internet. En Microsoft Edge. E hizo chicos que no les mostré como tal cuánto se demoró en cargar el Windows. O sea, en volver a instalar el Windows. Ya que sí me ha demorado bastante. Alrededor de ¿qué? Como una hora aproximadamente. Efectivamente, ya le he dado para entrar a Microsoft Edge. Y pues chicos, hasta hace un momentico cargó. Vamos a entrar a YouTube a ver qué tal nos carga. Al parecer después de cargar las cosas ya cargan más rápido. Pero de todas maneras creo que es bastante lento. Sí chicos, efectivamente yo tengo un Internet de 100 megas. Tanto de carga como descarga. O sea, es simétrico. Y creen que se está demorando bastante en cargar. Vamos a poner imágenes en 4K a ver qué tal carga. Vamos a ver el Perú en 4K. Bueno chicos, realmente no carga tan mal. Realmente pues los tiempos de carga no están tan lentos. Pero bueno, chicos, no vamos a seguir con este disco duro. Ya que he hablado ya con los dueños de este portátil. Les he recomendado un estado sólido. Les he recomendado el de 240. Pero ellos me dijeron, bueno, y si le metemos el de 480 GB. ¿Quedará mucho mejor? Pues lógicamente chicos, va a quedar superior. Porque va a quedar atrás de que va a quedar una velocidad de más de 6 GB por segundo de transferencia. Va a quedar con una capacidad inmensa para seguir almacenando. Entonces chicos, vamos a pedir el disco de estado sólido con los proveedores. Vamos a esperar a que llegue y hacemos el cambio y lo volvemos a probar. Así que vamos. Bueno chicos, vamos a dejar el video hasta por acá. La verdad que pensé en hacer solo una parte. Que quedaría fuera que va más o menos de 20 minutos. Bueno, 18 o 20 minutos. Pero he decidido dividirla. Pues dejar esta parte como el diagnóstico de este PC. Y la siguiente parte, segunda y última parte final. Será pues ya instalando el disco de estado sólido una vez nos llegue. Y haciéndole pruebas de juegos. Y bueno chicos, vamos ahora hasta por aquí. No olviden suscribirse, darle like. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye, los quiero. Chau, adiós. Chau, adiós. Chau. Gracias por ver el video.